ahora vamos a ejecutar una misión planificada vamos a planificarlo en este caso está la opción aeroclub vamos a editar está planeamiento para poder editar seleccionamos la opción de los parámetros para ver vamos a hablarlo a 120 metros el gsd correspondiente será 2.72 centímetros vamos a hablar a 10 metros por segundo con un traslape frontal de 80 por ciento y solapamiento de 70 por ciento echa el carran 90 hemos configurado que cuando termine la planificación regrese a casa que cuando pierda comunicación regrese a casa el ángulo del cursor es automático que viene a ser las direcciones de la línea de vuelo vamos a ponerlo automático energía doble vamos a deshabilitar porque hacen las líneas perpendiculares a las líneas principales donde necesitamos ello activamos o en este caso vamos a desactivar la opción de aptitud optimización de elevación lo que genera esto al activarlo es una línea adicional hacia el centro de nuestro polígono bueno estamos ahorita en opción con estamos en un ambiente con bastante iluminación así que vamos a dejar el filtro sony y activamos el coordinador tour para que las líneas de cambio de vuelo sean más suavizados es que ahorramos tiempo como aún quiero aumentar mi área de vuelo voy a editar lo iré editando agregando más puntos esta es la zona que quiero volar un poco más vamos a desplazarlo si queremos ahí vamos a verificar un poco más acá ah 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 Ya está en nuestra misión, estamos con un 92%, estamos en solución fija, antes de ejecutar un vuelo siempre hay que verificar lo siguiente, mi altura de regreso a casa que sea igual o menor a mi altura de vuelo, porque va a considerar la altura mayor. Que están activados los sensores de colisión, ver que el control remoto está en modo 2 y las baterías. Nosotros recomendamos configurar la batería en baja con un 30% y críticamente bajo un 20%, quizás nos quite un poco más de autonomía, pero nos da mayor resguardo de accidentes en caso de que se acabe la batería durante un vuelo. Una vez hecho ello, nos vamos a, ya estamos en la misión, estamos a un 91%, estamos en solución fija, tenemos señor satelital fuerte y podemos ejecutar la misión. Para ejecutar la misión nos vamos al icono del avión, en este caso, seleccionamos, me indican los porcentajes que debo verificar, batería del dron, brújula, transmisión de imagen. Como vemos que está configurado correctamente, ejecutamos la misión. Está subiéndose la misión a la aeronave. Vemos que se está volando al punto de partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.